Voy a ir un poquito más allá y quiero, si he puesto una imagen, he dado una imagen para que veas, un cuadro de Antonio Tapíes, me gustaría que se viera, el cuadro de Antonio Tapíes. Es un cuadro del año 1971 y en el cuadro al final pone Derecho al Tiranicidio y por eso quiero ir más allá, es decir, es que a Carrero Blanco se lo considero una víctima y Carrero Blanco no es una víctima, Carrero Blanco es un verdugo. Y en esto no es una opinión, sí, no es una opinión, no es una opinión, déjame acabar la argumentación porque esto es delicado y no quiero acabar la legislación, simplemente es acabo rápido. Hay una cuestión que se llama el derecho de rebelión, el derecho de rebelión está en la carta de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, está en el preámbulo de los derechos humanos de 1948 de la UNO. Carrero Blanco es, en esencia, según la filosofía del derecho, es un tirano que se considera ex defecto tituli, es decir, que es un usurpador del gobierno porque lo ha adquirido de manera y legítima. Y según algunos historiadores jesuitas, por ejemplo Juan de Mariana, el tiranicidio estaría justificado, el tiranicidio estaría justificado, me voy a acabarlo. Entonces yo quiero ir más allá, y no me gustaría venir un debate sobre el tiranicidio, que no importa. No, pero simplemente es porque quiero esta presión, quiero estar con la presión, quiero estar con la presión, quiero estar con la presión de la que estamos en retorteo, quiero estar con la presión de los 80. Sí, quiero estar con la presión de una cuestión muy clara, es decir, que es que nosotros, la jurisdicción que tenemos, es heredera directa del franquismo, y considera al presidente del gobierno del franquismo, sí, sí, esto es una cuestión muy clara. Es decir, Salvador Puchantich es considerado terrorista, y Picarero Blanco es considerado una víctima del terrorismo. Y eso tiene que ser a la inversión, tiene que ser a la inversión, el actuador de un jurídico es heredero del franquismo. Sí, lo dejo completamente claro. De hecho, la jurisdicción nacional es heredera directa del todo. No sé qué hacer de vivir en España con las garantías jurídicas. No hay garantías jurídicas, porque yo creo que no hay garantías jurídicas, yo creo que no hay garantías jurídicas. Yo creo que no hay garantías jurídicas, yo creo que no hay garantías jurídicas, que acaban de hacer un elogio, precisamente, de los garantías jurídicas. El problema, precisamente, es que durante muchísimo tiempo se ha utilizado una figura como la del antecedente del terrorismo, confundiéndola con la de apología, para perseguir políticamente a disidentes, directamente. Me parece que te estás deslistando hacia la paz, a la vista. No me interrumpes, no déjame a mí, que yo no me deslizo. No me deslizo, digo lo que quiero decir. Y lo digo claramente, y lo digo porque lo tengo bien argumentado, lo voy a decir estructurado. No me deslizo, digo lo que quiero decir. Lo digo es que la figura del antecedente del terrorismo se ha utilizado para perseguir la disidente política. Y se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Pero define disidente político. Disidente político es al que consideran en algún momento digno de persecución política. Yo su ternera es un disidente político. No, yo su ternera no. Yo su ternera no. Facu Díaz es un disidente en ese momento. ¿Por qué te digo por qué? Yo su ternera es un terrorismo. ¿Sabe cómo se llamaba la sentencia? Yo su ternera es un terrorismo. De todas maneras, simplemente, un terrorismo. Un buen consejero es un terrorismo. La sentencia contra Facu demanda Podemos. La sentencia contra Facu demanda Podemos. Antonio Maestro, Antonio, que me está en la cuestión. Carrero Blanco es una víctima del terrorismo, pero es un tirano. Las dos cosas son compatibles. Yo considero que es un atentado terrorista. Yo considero que, bueno, es un atentado terrorista filosófico. Lo matas por la gente y es un asesinato y no es una víctima del terrorismo. No pasa nada. No es una víctima del terrorismo porque lo considera el ordenamiento político. Es que es lo único que lo considera. Este es un debate que lo sé. Este es un debate que lo sé. ¿Has comparado la teoría de que ETA era un democratizador? ETA era una fuerza democratizadora. ETA era una fuerza democratizadora. Reinhard Heddyck era un tirano y fue asesinado por Jan Kuvis y Gavis. Y tienen una placa en la iglesia de San Cirilo en Praga por haber asesinado a Reinhard Heddyck. Juan Luz H. El G. N. punto es.